no, pero ayer Gustavo me contó es que cumpleaños de Luz y estoy buscando una radio bueno, pará, y le digo, una radio un playstation quiere una radio, es raro que un chico y me dice, no, le gusta y quiere escuchar radio y está con el tema de la radio Luz, te amamos Luz me puede haber regalado una radio digital que corre con la radio no, porque eso es lo que a ella le gusta y si hay el chico, ¿por qué se meten con lo que le gusta a la criatura? ¿te das cuenta de que por qué nuestros hijos son como son? pretendemos orientarle la vida si la criatura le pidió una radio así y la criatura pidió un chico además es porque se sienten identificados y obviamente está en la radio mamá está en la radio es la imagen, la imagen que venden claro, además es nuestra subsistencia dejen de retirar de su tierra a nosotros, que las nuevas generaciones escuchen vengan así nos van a suspender a todos nosotros sin no saber por culpa de sus opiniones vemos una luz de esperanza ahí ahí está la radio esmierta la imaginación ¿qué está diciendo recién? hasta los 7 años son ángeles de los 7 a los a los 14 son puberías cuando realmente comienzan a pedir cosas o en su mente comienzan a programar eso es muy importante pero antes le quiero pedir permiso a todos ustedes para saludar y decirle a Dios por ejemplo que esté junto a Los Ángeles a Susanita Rossetti que me hizo todo yo tengo todo lo que sea como es acá no tiro las cartas pero en nuestro programa sí de los 12 signos tengo una colección y viajó conmigo ella sabe muy bien y toda la gente que nos conoce que viajó por el mundo los tapetes y su esto que está acá ella hace pintura a mano pintura a mano una genia una genia y bueno falleció ayer así que yo no la pude despedir así que pero le despido y pido que esté junto a Los Ángeles y siga pintando cosas tan 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 hermosas como esto por ejemplo mira justamente esto para Rosita para Susana Rossetti una amiga de hace 38 años más o menos que me hacen las pinturas y que ellas saben la gente que están escuchando que están rodeados y conoce nuestra historia bueno me dice yo siempre peque ella trabaja mucho con los jubilados mira bueno así que un beso al cielo Susanita y a todas sus familias y a quienes están amigos no vos decías que ella estaba sola amigos los amigos ella estaba sola con su perro mira y tenía un taller de pintura bueno así que gracias Susanita y quiero saludar también con el permiso de usted a Miriam ella ganó hace varios años no sé si sigue me olvidé de preguntarle la reina del guiso que se hace no me acuerdo donde hay varios si es el del guiso de arroz y del riachuelo si es el del guiso guiso vaso de los libres no 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 riachuelo guiso justamente tiene su hijo que mi vecino y me dice pique mandame salud que yo te escucho desde el campo bueno Miriam un beso enorme y obviamente a la reina del guiso de arroz exacto que nos podría invitar si cocina si cocina tan rico como para ganar si hay que ver si cocina tan rico no no se ha desconfiado no tenemos que evaluar que nos invite y entonces ah bueno ahí está por eso ahí está Miriam bueno bueno a ver a ver que nos dicen las cartas que dicen bueno este angelito que está diciendo dice hágase en vosotros vuestra voluntad y el juego porque porque estamos en invierno estamos despidiendo otoño si bueno o sea que queda día 20 días y el 21 de junio si si 20 días queda 20 días así que el juego y obviamente y pedir fíjate que Jesús justamente está levantando las manos y están tirando bendiciones justamente para aquello porque aunque vos sabés que el juego destruye pero también construye por qué construye por ejemplo en el campo cuando quieren que salgan los nuevos pastos bueno es como que y está la lectura del juego también que creo que aún la vea usted con la cinta del brazo bueno si vos sabés que eso es lo más correcto te muestra porque eso está absorbe el latido de tu corazón y vos lo tenés día y algunos lo tienen meses y meses y bueno en un platito blanco lo quemamos y sale el humo es el humo es tu energía no es la energía el bobo te baña viví con ese no es que me pongo ahora y al ratito saco no vos viví conviví esa es la lectura del juego es sagrado el juego así como destruye también construye y también es como que te muestra y a ver que dice el angelito bueno el angelito dice que no tenemos que perder la esperanza este es el espíritu santo el espíritu santo que está sobrevolando este es un mantra y sobre el mantra está volando donde dice que no tenemos que perder las esperanzas porque sé que mucha gente está desesperada está angustiada están viviendo situaciones que bastante como es un poquito desastrosa así que es un poquito desastrosa no hay que perder la esperanza no hay que perder la esperanza porque algunos están un poquito angustiados y es como que pronuncié la palabra desastrosa porque eso escucho mucho en mi consultorio la gente te va y te dice que está todo un desastre están preocupados preocupados porque tienen que cerrar negocios porque el que tenía dos cerró dos ahora ya cerró el otro otro perdió el trabajo otro y qué decir vos bueno realmente están muy angustiados entonces por esto del Espíritu Santo dice que no tenemos que perder la esperanza mira fíjate que está arriba este lo rojo el ataque el ataque de pánico el temor el temor a la pérdida la pérdida económica que obviamente mucha gente lo está pasando y bueno entonces para todo eso no pierden la esperanza porque obviamente Jesús no está mirando o sea va a venir la ayuda del cielo pero de la mano del Espíritu Santo bueno empezamos a contestar no te mentimos si a las a las seis cuando ya arranca Marcelo le empieza a mandar mensajes antes de las seis hay mensajes no una locura bueno vamos Pequecina anote anote Yolanda 4 de marzo del 56 4 de marzo del 3 del 56 que ve Peque bueno qué pasa con Yolanda bueno Yolanda si bien es cierto es una pisiana Yolanda vos naciste un día 4 4 el 4 es un número fíjate vos tenemos en el año 4 fases 4 de 3 claro 4 4 estaciones 4 estaciones y tenemos también la luna son 4 la luna también son 4 fases o sea si bien es cierto Yolanda tuvo muchos altibajos muchos problemas muchos problemas sentimentales emocionales no solamente no estoy hablando solamente de pareja sino tiene que ver también con la familia mucha desilusión muchos cambios pero como anteriormente mostraba la cartita de los ángeles del Espíritu Santo es como que nunca tenés que perder la fe y te veo con un pequeño problema de salud ir urgente al médico estamos en invierno hay unos cambios unos cambios climáticos que nos pueden perjudicar absolutamente a todos a vos a nosotros y a todos ustedes chicos ustedes que vienen muy temprano ustedes que vienen muy temprano y nuestro cuerpo está acostumbrado realmente está acostumbrado al clima cálido van a ir de golpe tener este golpe bueno una carta le podemos sacar a Yolanda ah sí ahí está mami ¿sabes yo? dale 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 Cris dale Cris la buena energía de Cristina como truco no sé si así se hace la loba lo que sea así porque así tiene tu energía nena a ver la energía para Yolanda para Yolanda el problema de salud el problema de salud le pegó Cristina de media bruja esto de la cama bueno la verdad que bastante brujita es de la energía de Cristina bueno la salud a cuidarse al médico no te mediques solo anda al médico y deja de lado todo lo que sea angustia tápate los oídos no escuche no escuche nada hace lo que tu corazón dicta pero mira y mira que la bruja Cristina te está diciendo eso saca la carta bueno me voy a aprendiz con Peque claro Bernardino la anotamos a Bernardino Peque que no es de la Davia bueno en la salud y en el trabajo 20 de mayo del 05 del 77 20 de mayo ahora 77 ahora ahora fue tu cumpleaños bueno Bernardino obviamente que saliste de una etapa negativa ahora es como que tenés que ponerle ficha no le tengas miedo no le escuches hazlo sabelo todo porque vos sabés que siempre tenés que le deben pasar todo a usted siempre está uno que sabe más que el otro que te corrige ah no porque esto tienen su creencia y es como que trata de como te diría es como que atraer pensar exactamente lo mismo no puede ser que solamente a mí me esté pasando y a vos no entonces como eso sabe como se llama vampirismo energético es como que quiere nutrirse de tu como es de tu energía y bueno a lo mejor vos estás con una alegría enorme ah mira a mí me pasó esto que no te pinche en el lobo que no te pinche en el lobo exactamente entonces hay que dejar el Bernardino tenés que dejar de lado y que veo con respecto al trabajo y que tenés que cuidar mucho porque veo que hay algunos altibajos y con respecto a la salud cuidado bien abrigadito a tomar mucha agua caliente algo caliente agua caliente un café caliente claro un té de manzanilla viene bien por ejemplo el té de manzanilla continuo es como que te ayuda a relajarte nena antes de dormir no solamente antes de dormir hay veces cuando vos estás bueno que pasa con Bernardino sacrificado el trabajo justamente estábamos hablando Cristina la verdad que media bruja el trabajo el sacrificio yo es como que dice Bernardino trabajé tanto siempre los bastos tiene que ver con el trabajo ah mira y fíjate ahora él está acá estoy remando la está remando la está remando Bernardino la casa lo dice exactamente la está remando seguir remándola vamos a ver un juicio laboral vamos María 4 del 9 del 73 María 4 del 9 del 73 juicio laboral como va como ve usted María la verdad que con respecto a tu juicio laboral o casualidad naciste un 4 un 4 significa muchos altibajos tenés que hablar con tu profesional vos sabés que la gente tiene la maldita costumbre al profesional llamarle por teléfono y atiende a la secretaria o atiende a él sí no tienen que ir sentarse y mirar a los ojos sabía vos que los ojos son realmente la ventana del alma el cuerpo habla los movimientos hablan las expresiones hablan entonces vos sabés si te está mintiendo o no te está mintiendo es más fácil que se olviden si se presentó el escrito si se olvidó de ir a mirar el escrito es más difícil que se olviden si te bajas cada persona no pero es cierto para todas las cosas uno a veces deja viste trata de hacer oye con el whatsapp un mensajito hay cosas que hay que hacer o le manda mensajes no mira el profesional no mira mira la secretaria a veces ni mira decirle tal cosa dice mentira tienen que ir realmente sentarse en su escritorio y bueno cara a cara mira yo por ejemplo con la gente trabajo mucho con videos llamadas bueno hay veces no pique solamente por whatsapp no yo quiero que vean vean como trabajo vean mi escritorio vean las cartas que saco vean de lo que estoy hablando que me miren a mi que vean si estoy hablando con sinceridad o si estoy porque por whatsapp no digo que diga cualquier pero no me gusta siempre son los videos llamados bueno que vemos para maría bueno maría mira acá está sentado tu profesional y mirando para otro lado ¿ves? nena está sacándola mira decime es así a ver no hay touch viste nena olvídate está mirando para otro lado no está mirando tu papel pobre abogado de la abogada de maría pobre maría acá pobre maría pobre maría bueno pero mire ustedes son testigos ahora cuando se vaya al estudio le va a decir me dijo me dijo que está mirando para otro lado ponete las pilas abogado bueno decime dame eso Mónica 28 del 3 del 74 Mónica 28 del 74 ahí la nota peque 28 del 3 del 74 en general bueno ¿qué veo para esta Ariana? bueno estoy media no traje mi vasito de agua bueno ¿qué veo para Mónica que nació el día 28? bueno el ciclo de la luna mami sos una persona cíclica hay etapa que te va muy bien y tenés que aprender a guardar para cuando realmente estés en baja el 4 es alto y bajo sobre todo en las personas y también ¿sabes por qué? el 28 porque es la fase de la luna claro tenés que fijarte Mónica en qué fase de la luna te va bien pues hay luna que por ejemplo que favorecen totalmente otras lunas no bueno entonces en esas lunas por ejemplo a mí me fue muy bien me enamoré hice tal negocio hice el cambio y bueno hay que anotar la luna que te viene bien cuando te pasa lo bueno fíjate que luna hay exactamente hay que lo mismo y no es igual para todos cada uno tiene su luna exactamente bien a ver una carta que me queda para esta bueno que veo veo que María tiene un problema tiene un problema con un hijo tuyo que es bastante cabezudo no te presta atención es como que dice no quiero escuchar realmente ningún consejo porque yo sé todo es como que siempre te contesta con una tontería bueno y eso no permita bien ahí estás bien bueno seguimos entonces esta es una pareja que dice llevamos 12 años de casados Cecilia 27 del 8 del 84 27 8 del 84 y Marcelo 14 del 5 del 80 parejita Marcelo 14 del 5 del 80 del 80 sí tenemos 12 años de casados bueno si bien es cierto esta parejita están bien pero es como que tienen mucho choque bueno y entonces como que Marcelo como nació un día 14 ay Dios mío ya viene el agua ya viene el agua un vasito de agua por allí yo me olvido siempre de traer bueno como nació un día 14 si bien es cierto es como que hay algunas piedras en el camino es como que siempre se no te victimice Marcelo bueno es como que tampoco busque excusa siendo sincero con Cecilia que nació el 27 del 8 yo veo de que realmente ella es como que pisa más la tierra es como que puede ver un poquito más allá y hay veces es bueno Marcelo que escuche a la pareja si bien es cierto la pareja no está mal pero tiene mucho como te diría mucho encontronazo o hay veces cambios de idea dale bolilla Marcelo a Cecilia una carta para ellos una para la pareja sí sí por favor bruja a ver última para ellos qué dice bueno que veo sí Marcelo y tenés que hacerle caso el gatito negro que es Marcelo no es el gatito negro son las brujas que están dando vuelta para ti Marcelo que pica que pica flores pero Cecilia vos realmente como buena brujita que son vas a poner las cosas en su lugar bueno el gato está ahí dando vuelta hay muchos gatos dando vuelta pero no hay que prestarle mucha atención porque vos tenés la capacidad de poder solucionar al toque vos sos dueña de la situación así que siempre pensás con la cabeza la discusión o la pelea no sirve bien bueno ahí estamos gracias Peque donde te encontramos ahí llegó el agua bueno así como no se nos está yendo el frío bueno si bien es cierto mi consultorio queda en negociar 1568 ahí estamos trajo a un medio Peque hay que decir que ella muy gentilmente arroba Peque López Romero es en las redes sociales ahí pueden seguir toda su actividad la otra vez publicó unas fotos de en el crucero cuando estaba en el crucero cuando andaba una pelecina le va bien cuando estaba cuando obviamente se pagaba en pesos ¿sabes con quién? fue 20 años prácticamente Teresita Rolón que está en coche ella estaba en Buenos Aires y Junín bueno y ella me vendió seis cruceros mira yo bajaba y era cenicienta con los dos zapatitos así te juro porque realmente no sabes lo que el que puede pero en esa época se podía porque se pagaban pesos claro yo me bajaba en febrero y en marzo ya estaba pagando agosto o septiembre lo tenía mirá ahí pueden chupir un poco también de toda la historia y la vida de Peque arroba Peque López Romero gracias Saumelio de fortuna para vos Miley nos vamos a la pausa y venimos en un ratito hola que tal buenos días bueno mirá uno